Música Oh, creer, 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 oh, creer, creer ...sobre todo el cáncer de mama en este periodo, cuando se trata de todo tipo de cáncer, de todo tipo de enfermedades prevenibles. Entonces, gracias, gracias a la población de Bahía, gracias al Instituto Regional, gracias a la Gobernación, al Ayuntamiento ...y todas aquellas personas que permitieron que esta actividad se libera. Así que los motivamos, los exhortamos, que para todos los años, para esta fecha, tendremos una caminata para motivar, para prevenir y para decir si podemos vencer el cáncer. Gracias. Un cuarto aplauso para la doctora Sara Berenice Tolentino Figuereo ...y de esta manera, pues, concluimos esta gran caminata color rosa contra el cáncer de mama. En este momento, vamos a una parte muy, pero muy especial, y es que tenemos aquí guerreras que son testimonios de que sí se puede vencer esta enfermedad. A mi lado tengo a doctora Gladys Guerrero, quien es también, no una sobreviviente, sino una guerrera. Y en nuestra institución, en el INE, también contamos con una persona que dice que sí se puede. En este momento, el licenciado Carlos Rodríguez procede a hacer entrega de un reconocimiento a su persona. Sí, queremos agradecer, y lo hacemos con un reconocimiento especial, a la licenciada Maribel Núñez, por enseñarnos, con tu ejemplo, que el cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida que empuja a vivir. ¡Gracias! Miguel Núñez, la planeadora, es el reviviente de cáncer. Y vamos a dar un fuerte aplauso para él. Primeramente, tienen que darle gracias a Dios. Hay que tener fe y luchar. No se den por vencidos. El cáncer lo cura a Dios más su tratamiento. Nunca se den por vencidos. No se aflijan. Luchen. El cáncer se cura. Porque Dios me curó Y Dios me curó Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Y creer Oh, yo creo 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 Que al sumar Todo está en la piel Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo creo Y mi futuro Porque Dios me cura Y yo creo Confío 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 Canta conmigo Confío 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 Yo sé